Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apec hat Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Lectura de tarjetas Fallo oficial de la pelea Los tres jueces El señor Javier Geido Marcos Barbero Y Alejandro Boxer Puntuaron de la misma manera 40 a 35 A favor de la ganadora Por puntos y en decisión unánime De Santa Fe Argentina Comienza su historia profesional Con una gran victoria Ella es Lorena Soledad No entiendo Porque ya no se entiende Buena Relar 2 2 D 3 2 ¡Gracias!